Soy boliviano, desde mi tierra, suelva que invita por ver a ella. Soy boliviano, amo esta tierra, nunca quisiera irme de ella. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! No, 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 no. Vamos a la fiesta, ya llegó la hora, llegó la alegría, bailando juntitos con fuerza y coraje, sala y dinamia. Qué bonito cantas, qué bonito bailas, con sala y bolivia, rompiendo taquitos, bien sapaqueadito, y para la alegría. Tú serás, serás siempre toda mi ilusión, y estarás en el fondo de mi corazón. Tú serás, serás siempre toda mi ilusión, y estarás en el fondo de mi corazón. Tú serás, serás siempre toda mi ilusión, y estarás en el fondo de mi corazón. Sapaqueadito, sapaqueadito, sala y bolivia, así, así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!